Madrecita, deme su bendición, me voy en busca del sueño americano Oh, 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 oh I come from a land far away, vengo de un sitio lejano I'm heading north to the USA, Roma norteja pa la puza viajando I know it gonna be a long, long way, sé que va a ser un viaje muy largo I'm like a bird who wants to fly away, soy como una aves que quiere salir volando I, I, I'm a human being, looking for the American dream Yo, 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 soy un ser humano en busca del sueño americano I'm walking on the streets of LA, por las calles de LA voy caminando I'm just a lonely stranger today, hoy solo soy un extraño solidario I've had only my guitar to play, solo mi guitarra tengo para estar tocando I'm looking for a place to stay, de donde quedarme ando buscando I, I, I'm a human being, looking for the American dream Yo, 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 soy un ser humano en busca del sueño americano There's people walking in my direction And rivers coming from every nation And they all have the same intention There's people walking in my direction There's people walking in my direction Son soñadores de cada nación Y todos vienen con la misma intención Son soñadores humanos en buscar el sueño americano Hay africanos, norteamericanos, centroamericanos, sudamericanos De Europa, Oceanía, de Asia y Medio Oriente De todos lados se viene la gente en tren En barco, a pie o en avión Gente que viene en toda dirección Gente que viene con la misma intención Son seres humanos en buscar el sueño americano I... I'm a human being Looking for the American dream Yo, 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 yo Yo, yo, yo Soy un ser humano En busca del sueño americano I... I... I'm a human being Looking for the American Dream Yo, 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 yo Yo, yo, yo Soy solo un ser humano En busca del sueño americano Hola, ching I'm looking for the American Dream I know that everything is not okay Sé que no todo está mejorando That's why I pray for a sunny day Por eso rezo por un día soleado